¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 de octubre al domingo 18 de octubre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues yo me encuentro bien también. Vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María. Y puede ser que se te haga tedioso el que está repitiendo las mismas palabras. Pero bueno, así es. Las cartas de Doreen son las cartas de Doreen. Y pues hay suscriptores luego nuevos que no conocen. Y por eso, luego estoy empezando los videos casi todos de la misma manera. Escojo una carta, me guío por mi intuición. Acabo de escuchar a mi gatita, Misha. Y bueno, continúo con mis cartas, que son estas de acá. Son 60, no están a la venta. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Quiero agradecer a toda la gente que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Se trata de expandir nuestra luz, esparcir luz. Todos los mensajes son positivos. Y también quería... Bueno, estas son las cartas de la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue. También quería mencionar... Alguien me preguntó, porque en un video comenté, comenté que un amigo estuvo entubado y desgraciadamente falleció. Este... Pero, bueno, me queda un poquito de consuelo. Que estaba entubado y sedado por cinco semanas. Y pues no sufrió. La pérdida de su familia y de sus amistades, pues es mayor todavía. Porque todo pintaba bien. Todo apuntaba que iba... Lo deben a quitar de la entubada. Y bueno, al fin y al cabo, este... Falleció de un infarto al miocardio. Pero bueno, este... Pues habemos muchas personas que hemos sufrido la pérdida de seres amados. Pero bueno, al fin y al cabo, esto... Tardo o temprano va a terminar. Ya lo van a tardar el próximo año. Y ya vendrán tiempos mejores. Todos los planes que han sido aplazados. Ahora escuchas a mi perro. Todos los planes que han sido aplazados, pues... Los podremos realizar, este... En el futuro. Y... Este... Pues es mantener realmente la resiliencia. Y ser fuertes. Este... Pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Con la sana distancia y demás. En Europa, pues ahorita... Están subiendo los casos. Siguen subiendo. Van a subir más, obviamente, por el invierno. La gente se encierra. En lugares poco ventilados. Y... Se acerca más uno al otro. Y bueno... Ahí la probabilidad de que se llegue a contagiar la gente es mayor. Pues bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer para evitar que pase todo esto. Tener mucha higiene. Sana distancia. Cubre bocas. Y... Pues yo en lo personal... Estaba pensando en lo mismo. Este... Esta Navidad. Pues va a ser un poco rara. Porque... Este... Pues igual... Si veré a mi familia. Pero pues será con sana distancia. Será sin abrazos. Este... Pero bueno. Doy gracias a que... Estamos todos. Y... Aún así... Este... Podemos... Pues vernos. Y... Estar de alguna manera juntos. ¿No? Grave cuando ya... Este... Dejan este plano terrenal. Este... Ya se vuelve un poco más complejo el poder contactarles. Aunque no es imposible, pero... Este... Ya es... Ya es más difícil. Bueno. Empezamos con la lectura. Y... Con cosas un poco más alegres. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Action. Acción. Es tiempo de actuar. Así se ve. Y dice... Today I take action related to the priorities... Perdón. Priorities that I have previously put off. Hoy tomo acción en relación a las prioridades que he pospuesto con anterioridad. ¿Ok? Entonces, bueno. Tal vez por la pandemia misma. A mí también me ha pasado. ¿No? Que... Este... Pues estoy tan dentro de una rutina que ya ni sabes qué día de la semana es. Este... Y... Pues se te va el tiempo. Y pues en mi caso todavía siendo artista plástico, pues... Se me va todavía más el asunto. Soy muy disperso. Entonces, bueno. Nos están pidiendo enfocarnos. Enfocar nuestra atención en el presente y actuar. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo lo de las cartas. Y cómo vamos a ir uniendo cada mensaje individual en varios mensajes. O sea, los varios mensajes en un solo mensaje. Perdón. Bueno. Para el día lunes y martes la carta dice misericordia. Y dice arcángel Jeremiel. Yo Jeremiel te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordiosa, misericordioso. Amén. Ok. Practiquemos la misericordia. La misericordia para mí ya es un nivel más elevado que la compasión. O sea, si voy en crechento sería empatía, compasión y misericordia. ¿No? Van así como escalados desde mi punto de vista. Vamos a ver cómo prosiguen. Para el día miércoles y jueves la carta dice armonía fluya amor. Es el arcángel Rafael. Y dice vivo en armonía arcángel Rafael. Ayúdame a sincronizarme con la fuente. A sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Desarmonía en esta situación. Fluimos. Perdón. Bueno. Este. Aquí pues ya sabes al arcángel Rafael es el arcángel sanador. Y cuando sanamos armonizamos a la vez. Y lo hacemos a través del amor incondicional. Por lo mismo fluya amor. Si ves su color es el verde. Y este. Yo como lo estoy entendiendo que se está enlazando esto. Es que seamos. Es que seamos. Que como dice acá la carta. Tengamos contacto. Sincronizarnos con la fuente. Es tener contacto con nuestro. Yo con nuestro. Con nuestro. Con nuestra parte divina. Con nuestra parte divina. Esto lo logras con mucha facilidad a través de la meditación. Y mucha gente piensa que no sabe meditar. En sí. El asunto con la meditación es. Mitigar a la mente. Y esto lo logras a través de que observas tu respiración. La mente te empieza a atacar con pensamientos. Y te trata de distraer. Y lo logras a través de estar observando tu respiración. Aunque pasen esos mensajes. Esos pensamientos. Los pasas por alto. Y tú nada más observas como inhalas y exhalas. Ese es para comenzar. A meditar. Y a contactarte contigo misma. Contigo misma. Cuando haces esto. Notas que la energía fluye mejor. Notas que se te calientan las manos. Por ejemplo. Puede ser que también notes más calor en tu pecho. En el corazón. En ese chakra. Entonces bueno. Así es como puedes estar meditando. Tengo en cada uno de los videos de este año. Debajo. Donde está descripción. Hay tres meditaciones gratuitas. Guiadas por mí. Son de 50 minutos. Estos más o menos. Si las llegas a hacer. Trata de estar en un espacio. Donde te encuentres. Aislada o aislado. Que nadie te moleste. Apagues el celular. Y tengas realmente una hora para ti. Y disfrutes de la meditación. Y si te quedas dormida. Dormida no hay problema. Es parte de la relajación. Es parte de la relajación. Y pues puedes escoger cualquiera de las tres. Hay con el arcángel Chamuel. Que es el amor incondicional. Miguel. Que es la fe. La fuerza. La fortaleza. Este. Y por último Rafael. Que es el arcángel sanador. Este. Y que pues también. Quita obstáculos. A ver caminos. Entonces bueno. Ahí te puedo dar el tip. En cuanto a tomar acción. Que medites. Vamos a ver como sigue esto. Dice transmutación cambio. Y es el arcángel. Satkiel. Y dice. Transmuta. Cambia tus pensamientos. Y o acciones negativas. En positivas. Yo Satkiel te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Bueno. Esta carta. Se repite. De la semana pasada. Que estaba en esta posibilidad. Que nos recuerdan. Que mantengamos. Nuestra energía elevada. Que tratemos de evitar. Los pensamientos negativos. Y cambiarlos por positivos. Y como mencionaba. Pues la meditación. Es una. De las herramientas. Más efectivas. Y para mi gusto. La mejor. Que a mí me ha funcionado mejor. Si de plano. Crees que no es posible. Para ti meditar. Entonces. Puedes hacer. Los cambios de pensamientos. A través de la música. Esa es la manera. Más sencilla. Y con la que. Con mayor facilidad. La gente. Se conecta. Solo que no es un trabajo. Tan consciente. Y tan profundo. Obviamente. Como el de la meditación. Pero lo que nos están pidiendo. Es tomar acción. He observado. También. Que mucha gente. Como que se deja caer. En un estado. Como. Casi letárgico. ¿No? De. Pues ni modo. Ya es así. No se le puede hacer nada. No se puede cambiar. Y no es. Ni melancólico. Ni depresivo. Sino realmente. De no tomar acción. Tengo un compañero. Que es artista plástico. También. Y llevo ahorita. Tres semanas. Sin pintar. Y por más que trato. De arriarlo. Ya prácticamente. Venga. Órale. Tú puedes. Y aprovecha el tiempo. Y ahorita es momento. De crear. Y de estar haciendo. Cosas bellas. Y de aportar. Y aparte. Porque sé que es un ejercicio. Que le encanta. Y se siente muy bien. Cuando pinta. Este. Hay mucho. Desdén. De su parte. Y falta de ganas. De hacerlo. Entonces bueno. No puedes hacer más. Que tratar de motivarle. Y bueno. Pues si no tiene ganas. Pues al fin y al cabo. No lo va a hacer. Pero yo soy de la opinión. Que es momento de tomar acción. Nosotros mismos. Somos nuestros mejores. Mejores aliados. Somos los que mejor. Nos podemos ayudar. Obviamente es bueno. A veces buscar. Ayuda externa. Si es que creemos. Que es necesario. Pero. Siempre empieza. Por nosotros mismos. Tú misma. Tú mismo. Te puedes ayudar a ti. Eres tu mejor aliado. Eres quien mejor. Se conoce. Quien mejor. Se puede ayudar. Y. Y al igual. Pues puedes invocar. Obviamente. A. Los maestros ascendidos. A los ángeles. A los seres de luz. A quien tú. Dentro de tu creencia. Veas como un ser superior. Para eso están. Para apoyarnos. Y ayudarnos. Ok. Entonces. Bueno. Está muy clara. La tendencia. De ser. Amorosos. Misericordiosos. Amables. Benevolentes. Amorosos. Este. Con nosotros mismos. Eh. Y. Pero tomar acción. Tomar acción. De adentro. Hacia afuera. ¿No? Hacer ese cambio real. Ya. Ya es momento. De cambiar. La negatividad. De realmente. Este. Ser positivos. Y bueno. Sea. Con la pandemia. Igual. Como comencé diciendo. Ya se ve la luz. Al final del túnel. Ya habrá cambios. Próximamente. Ya pasamos. Eh. Por lo menos. Cronológicamente. Lo más extenso. Entonces. Bueno. Ya nos. Nos falta poquito. Entonces. Tener un. Buen ánimo. Ser optimistas. Ser positivos. Y planear. Para un futuro. Este. Inmediato. Y tal vez. Para el próximo año. Todo lo que es. Todos los planes. Que se pospusieron. De este año. Pues. Ver. Cómo realizarlos. Para el próximo año. Y cambiar. Lo negativo. Por lo positivo. Esto se refiere. A los pensamientos. Y a las emociones. A las dos. Muy bien. Bueno. Pues. Muchas felicidades. Y bendiciones. A quienes celebran algo. Cumplen años. Esta carta. Esta carta. Es para todos nosotros. Muy en especial. Para estas personas. Y la carta dice. Libertad. Ok. Entonces. La libertad. Para mí. En lo personal. Es una libertad. De. Pensamiento. A mí. Me encanta. Y ahorita. Estoy comentando esto. Porque es lo primero. Que se me vino a la mente. Me encantan mucho. Las películas. Biográficas. O que tienen. Están basadas. En hechos reales. No me acuerdo de la película. Pero hay varias. Con una temática. Donde. Pues. Está una persona. En prisión. Y. Pues. Tal vez. Erróneamente. Y lo. Y. Casi. Todas las personas. Que. Están ahí. Dicen. Bueno. Lo que me queda. Es mi libertad. De pensamiento. Mi libertad. De. Lo que siento. De lo que me constituye. De mi esencia. De mi espíritu. Y aunque esté encarcelado. Me encuentro en libertad. ¿No? Y esto no me lo puede tomar nadie. Estos son desde películas. Que se yo. Este. De sistemas represivos. De. Este. Que sea de los nazis. O sea de. De Stalin. O de. China. O de cualquier régimen autoritario. Este. Ahorita me acuerdo de otro. De Chile. Por ejemplo. Donde realmente la gente. Este. Que está. Físicamente. Aprisionada. Que está. Limitada. En su libertad. En su movilidad. Este. Inclusive. En su libertad de expresión. ¿No? Que pues. Estando encarcelados. Nadie les escucha. Lo único que les queda. Es su libertad. De pensamiento. Y de. Convicciones. Y su libertad espiritual. Entonces. Bueno. Esto. Tiene que ver. Con esta acción. Justamente. ¿No? Por más que tú. Creas. Que estás limitado. O limitado. Por la pandemia. Pues sí. Hay restricciones. Hay cosas que no nos son agradables. Este. Pero siempre hay una manera. El. El. Universo. Es. Amplio. Es. Generoso. Es abundante. Entonces. Es abrir tu mente. Y tu corazón. A dejar que te lleguen. Estas nuevas ideas. Y estos cambios. De cómo. Puede realizar. Esta libertad. Este. Que pues. Tal vez. La ves limitada. En un aspecto. Pero no significa. Que sea real. Siempre hay maneras. De poder. Sacar. Esta libertad. Esta voz. De alguna manera. Y lo comenté. En el video anterior. Tengo mi comparativo. Ahorita. Pues. Lo que es. El arte pictórico. Casi. Todas las. Lo que tiene que ver. Con pintura. Y arte. Se está yendo. A. A. Al internet. Al. Ciberespacio. Y. Están viendo. Que lo está funcionando. Muy bien. Hay. Mucha venta. En internet. Hay muchos artículos. De arte. Hay videos. De arte. Y bueno. Pues. Gracias a Dios. Existen. Las películas. Existe. Ahora sí que. O sea. El arte. Pues. Abarca. La música. ¿No? Entonces. Bueno. Todo lo que fuera. Este. Hay manera. De enriquecerse. En todos los sentidos. A través del arte. Y. De una manera. Pues. Que antes no era posible. Entonces. Es. Es. Una alternativa más. No significa. Porque no puedes ir al teatro. Que no puedes gozar. De una buena obra de teatro. ¿No? Hay muchas películas. Basadas en obras de teatro. Por ejemplo. Este. Y bueno. Es. Obviamente. Diferente. Ver un concierto. En vivo. Que. Escuchar. Un DVD. O un disco. Pero. El gozo. Lo tienes. Y sabes. Que pues. Tardo o temprano. Este. Este. Cambio. Se va a dar. Y vas a volver. A disfrutar. Vas a poder volver. A viajar. Vas a poder. Volver. A abrazar a la gente. Que amas. Y que quieres. Entonces. Bueno. A lo que quiero llegar. Es que siempre hay una alternativa. Y que. No por una situación externa. Te paralices. O sea. Vuelvo nuevamente. A la carta de la acción. No están pidiendo actuar. Entonces. Ya es tiempo. Que hagas algo. Por ti. Para ti. Y hagas estos cambios. Necesarios. De negativos. A positivos. Creo que queda muy claro. Creo que no tengo que aunar mucho. Te deseo una muy bella semana. Disfrútate. Quierete. Apapáchate. Y. Eh. Haz una mejor versión de ti. Cada día. Tienes una oportunidad nueva. Para hacerlo. Y mientras estés respirando. Todavía tienes vida. Y todavía puedes hacer cambios. Hay mucha gente que se queda. Con la idea de. No. Yo ya. A mis. Que se yo. Setenta años. Ya no. A mis ochenta. Este. Hay una gran maestra para mí. Que es Luis Hey. Que escribió. Este. El libro. Tú puedes sanar tu vida. Otros muchos más. Y este. Realmente. Cambió. Mucho. A la humanidad. A través de su trabajo. Y bueno. Ella se casó a los ochenta y nueve años. Siempre estuvo soltera. Tuvo. Cosas personales. Muy difíciles. Eh. Sobre llevar. Y a los ochenta y nueve. Se casó enamoradísima. Y falleció de. No me acuerdo bien. Creo que de noventa y tres. Entonces ahí ves. Mira. Nunca es tarde. ¿No? Siempre se puede todavía. Y mientras uno tenga vida. Y esté en este plano. Pues puede aprovechar. Ese. Esa situación. Y hacer. Lo mejor. De. Su propia vida. De eso se trata realmente. El saber. Adaptarte. Cuando hay cambios. Imprevistos. El saber adaptarte. Y sacar el mayor provecho. De. La situación. Sin perder el humor. Sin perder. Perder la alegría. Ante la vida. Y la pasión. Ante la vida. Y ante lo que te encanta hacer. Bueno. Ahora sí ya. Nuevamente. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Y con mucho amor. No entiendo. Ni. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!